Si está pensando en cruzar la frontera durante estas vacaciones, ponga atención. La Policía de Investigaciones entregó una serie de recomendaciones que explican desde qué documentos se deben llevar hasta en qué horario se puede transitar por el paso fronterizo de la región de Aysén. Santa María Televisión nos cuenta los detalles. Si tiene planificado salir del país por los diferentes pasos fronterizos habilitados en la región de Aysén, ponga atención a las recomendaciones que entregó el Departamento de Extranjería de la PDI. El comisario jefe de esa unidad, Claudio García Bastías, recordó que las personas deben presentar su cédula de identidad o pasaporte y otros documentos que también son obligatorios en determinados casos. La salvaguarda que tiene que tomar la ciudadanía para salir es, primero que todo, tener documentación al día. O sea, cédula de identidad vigente, hay que recordar que las cédulas vencidas solamente tenían validez hasta el 31 de diciembre del 2015. Para poder salir del país, las personas necesitan todas tener su cédula de identidad vigente o pasaporte al día. Para los menores lo mismo, los menores de edad también tienen que tener su cédula de identidad vigente y los menores que salen sin uno de sus padres, tienen que hacerlo con la debida autorización notarial o escritura pública. Añadió que las personas que deseen hacer abandono del país por pasos fronterizos controlados por carabineros deben acercarse al Departamento de Extranjería a fin de obtener un salvoconducto que los habilite para salir por dichos lugares. Agregó que en el paso Geinimeni habrá atención en horarios especiales durante el presente mes de enero para facilitar el flujo fronterizo debido a las distintas actividades veraniegas programadas en Chile Chico y los Antiguos. En el mes de enero hay bastantes festividades que se celebran en Chile Chico, empezando por la fiesta de la cereza. A contar del 8 de enero se redobló el personal para atención a público y este es hasta el día 11, en horarios especiales que se comunicaron debidamente en la prensa escrita. Las mismas recomendaciones son las que di anteriormente y hay que recordar que deben llegar, por ejemplo, antes del cierre, los que van en vehículo unos 15 minutos antes para que puedan realizar todo el trámite de aduana y SAG. Los horarios en el paso Geinimeni son los siguientes. Viernes 8 de enero desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Sábado 9 y domingo 10 de enero desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. El lunes 11 de enero se atenderá desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas. El viernes 22 desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. El día sábado 23 y domingo 24 de enero desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Y los días sábados 30 y domingo 31 de enero el paso fronterizo Geinimeni atenderá desde las 10 de la mañana hasta la medianoche. El calor se tomó el sur esta semana. La región de la Araucanía tiene una temperatura promedio por sobre 25 grados. La piscina municipal de Temuco recibe a cientos de vecinos cada día que escapan del sol y las altas temperaturas. La nota es de Universidad Autónoma Televisión. Las altas temperaturas ya se sienten en Temuco. Este miércoles el termómetro en la capital regional superó los 27 grados. Y qué mejor que la piscina municipal para ir en familia y los amigos a capear las altas temperaturas. Un lugar fresco y seguro que disfrutan todos, en especial los más pequeños. Sí, acá en el verano hace mucho calor y para pasar a refrescar. Bien. ¿Por qué? A ver. Porque el agua es rica. Bien. Un lugar accesible para todos los bolsillos que promete una tarde entretenida y lo más importante, pasando esta ola de calor que azota la Araucanía. Los precios son de 3.000 pesos los adultos, 2.000 pesos los niños, los lunes, martes y miércoles. Viene sábado, domingo y efectivo de 5.000 pesos los adultos y 3.000 pesos los niños. ¿Y el mismo horario también? El mismo horario normal de las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Desde este 24 de diciembre, que las puertas ya están abiertas, la piscina está funcionando toda la semana a excepción del jueves, día en que se realiza la mantención al recinto. 6 de la tarde en Temuco y el termómetro marca 27 grados. Y como podemos ver en las imágenes, la piscina municipal es una parte ideal para que los niños puedan venir a capear las altas temperaturas acá en Temuco. La seguridad es un hito importante, sobre todo cuando se trata de piscinas con partes profundas. Por lo mismo se disponen de salvavidas que resguardan el recinto y a los niños que están disfrutando en el agua. Bueno, actualmente somos 6 salvavidas, que somos los que estamos resguardando la seguridad de los bañistas, aprovechando estas altas temperaturas para que vengan a disfrutar aquí en la piscina municipal. Sí, por lo menos le preguntamos a los más pequeños si algunos saben nadar, si no los derivamos a las partes más bajas donde ellos pueden estar seguros. La parte más profunda ya para los que ya manejan un poco el tema de la natación. Así que la idea es que los niños y los jóvenes vengan a disfrutar más que nada estos días de calor. Así que ya lo sabe, si tiene hijos, no puede salir aún de Temuco y quiere pasar las altas temperaturas en un lugar céntrico de la capital regional, la piscina municipal es el lugar ideal que los está esperando para pasar una tarde entretenida y fresca en el sector Estadio de Temuco. Dicen que es la carrera más linda del mundo. El Ironman de Pucón va a recibir a cientos de deportistas de todas partes del mundo este domingo 10 de enero. En la competencia va a participar la triatleta y dos veces campeona mundial Bárbara Riveros, que va a defender el título que ganó el año pasado. Macarena Orozco de Pucón TV nos cuenta. Bárbara Riveros defenderá su corona de campeona en la carrera más linda del mundo, que se desarrollará en Pucón. La máxima exponente del triatlón femenino, medalla de oro a los Juegos Panamericanos en Toronto el año pasado y escogida como la mejor deportista chilena el año 2015, desarrolló una conferencia de prensa en el sector de La Poza, en la comuna. A la gente que vengo como favorita por haber ganado el año pasado, pero creo que en lo particular ya estar acá para mí es una bendición y estoy muy muy agradecida por eso. Y bueno, más que nada conectarme nuevamente con la gente. Este año es un año muy importante, está los Juegos Olímpicos en Río, así que quería tocar nuevamente la cumbre, pero uno también tiene que ser súper visualizadora cuando uno apunta a cómo quiere prepararse durante el año. En la ocasión compartió la testera junto al alcalde de Pucón, Carlos Barra, y el director de la carrera del Herbalife Ironman 70.3 Pucón, Cristiano Ulloa, donde se refirieron al futuro y progreso de la competencia en Pucón y sus implicancias. Daniel Pucón se empoderó de la carrera, yo diría que los puconinos nos sentimos muy orgullosos, así que esta carrera para nosotros es el emblema que tenemos, el buque insigne que tenemos nosotros en el deporte de esta categoría y este nivel, así que la comuna cada vez va a apoyar mucho más en la medida que pueda, porque queremos ser escenario también de los próximos años del Mundial 70.3 en Pucón. Esperamos que se esté viendo el compromiso del señor alcalde, que la ciudad está dispuesta, yo estoy dispuesto a hacer todas las gestiones para que el Mundial llegue a Pucón. Tras su llegada a la zona, la triatleta ya comenzó con el entrenamiento previo a la competencia del domingo y ya mentalizada en los Juegos Olímpicos de Brasil 2016. Antes de despedirnos queremos recordarles que ustedes pueden revisar nuestro informativo completo en la página web www.portavoznoticias.cl Pueden seguirnos en la cuenta de Twitter, en nuestra página en Facebook y también en el canal de noticias de YouTube. Portavoz es el esfuerzo de los 23 canales regionales agrupados en Arcatel, del norte, centro y sur de todo el país. Muchas gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto. Con el auspicio de Campaña Alto a los Incendios Forestales, Servicio Militar, tu oportunidad de crecer, no esperes más, inscríbete. Y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Hemos presentado Portavoz Noticias Hemos presentado